La Embajada Cristiana Internacional Jerusalén en Guatemala y Canal 27, el Canal de la Esperanza, presentan su programa, La Hora de Israel. A partir de este momento, disfrutará de un interesante contenido que le llevará a conocer más de la nación elegida por Dios. La Hora de Israel. Dios los bendiga. Bienvenidos a La Hora de Israel. Este día ha sido un día un poco difícil o muy difícil para mí y para muchos de ustedes. La mayoría probablemente está viendo por primera vez las escenas terribles del holocausto. Pero de que otra manera podemos el decir nunca más si no es recordando lo que aconteció al pueblo elegido por Dios, el pueblo judío, en el tiempo en que padeció semejante atrocidad. Por ello, hoy vamos a tener un programa para hablar del holocausto y de temas que tienen que ver alrededor del mismo. Pero he invitado a dos personas líderes de la comunidad judía de Guatemala. Y ellos mismos me ha permitido sentir que deben de presentarse primero a ustedes en vez de que yo les lea, como es costumbre, un breve currículum de cada uno. Por lo tanto, voy a entrar en materia. Hay un director en la comunidad judía de Guatemala y es el primer invitado que vamos a presentar. Y hay un rabino en la comunidad judía de Guatemala que es el segundo invitado que vamos a presentar que él mismo nos va a contar de su vida. Espero que el programa los bendiga. Querido director Ilán López, es un gusto para mí pedirle que pueda conocerlo la audiencia del Canal 27. Muchas gracias, pastor. Muchas gracias por la invitación, por este día tan importante que realmente antes conversábamos. Creo que es único en el mundo. Ya sabemos que usted tiene el único día de Israel y creo que es el único día sobre el holocausto también que hay en el mundo. Así que muchísimas gracias por la invitación. Como usted dijo, mi nombre es Ilán López. Yo soy de origen venezolano. Viví los últimos 10 años de mi vida en Israel. Soy soldado israelí, orgulloso en la Reserva de Israel. Y muy feliz de estar el último año de mi vida aquí en Guatemala como director ejecutivo de la comunidad judía de Guatemala. Estudié ciencias políticas en Israel. Y bueno, la verdad es que para mí es un placer poder compartir con usted el día de hoy. Gracias, Ilán. Qué interesante. Bendito sea. Rabino, yo quiero dejarle la oportunidad de que usted nos cuente de su vida, de su nombre, lo que quiera decirnos, porque la gente ama al pueblo judío. Y usted lo representa muy bien. Con mucho gusto. Primero, antes que nada hay que agradecer esta oportunidad de estar aquí con usted y de poder hablar con esta gente linda del pueblo guatemalteco que tiene un corazón tan grande hacia Israel y el pueblo de Israel. Mi nombre es David Rusek, soy rabino. Nací en México, una familia secular judía. Y Dios y la vida me guió para asumir más mis responsabilidades como judío y acercarme más a su Torah, a sus costumbres. Con el tiempo fui a Israel, a los 20 años. Estuve 10 años estudiando en Israel en diferentes yeshivot, entre ellas una yeshiva para formarme como rabino. Y yeshiva es una escuela de estudios judíos, que talmud, se estudia las leyes, se estudia la Torah. Y después de esto fuimos a Costa Rica, 6 años rabino en Costa Rica, rabino asistente de la comunidad. Y 6 meses en Panamá, y gracias a Dios, de Panamá me trajeron a Guatemala, donde asumí mis responsabilidades en la comunidad hace un año atrás. Excelente. Bienvenido, rabino. Nos sentimos muy contentos de que estén ambos con nosotros en este programa. El tema que vamos a abordar es el del holocausto. Y le he pedido a cada uno de ellos que nos haga un enfoque, porque nunca dejaremos de hablar del holocausto. Cada vez que hablamos de ese tema hay miles, de miles, de miles de personas que tienen memoria, de sus familiares, de sus antepasados. Y han sufrido, muchos, la vivencia de estar en un campo de concentración o en un campo de exterminio y ser sobrevivientes. Por ello vamos a entrar primero con nuestro querido Ilán López, para que nos cuente un poco de su historia, o de la historia del holocausto y la familia. Por favor, Ilán. Muchas gracias, pastor. Y sí, lamentablemente el holocausto es un tema propio, es un tema familiar, que casi todas las familias judías del mundo comparten. Y mi caso no es una excepción. En mi familia, mi abuela es sobreviviente del holocausto, aunque ella, si me escucha ahorita, va a negarlo, porque nunca se vio como una víctima. Ellos escaparon antes del holocausto, entonces siempre se sentía muy molesta de que yo dijera que ella es sobreviviente del holocausto. Pero la verdad es que, justamente como usted dijo, este es un tema tan abstracto, tan profundo, que es imposible incluso definir quién es sobreviviente, quién fue víctima. Mi abuela dejó a su familia y se fueron a vivir a Siberia. A Siberia el ejército ruso reclutó a mi bisabuelo, y mi bisabuela y ella, mi bisabuela con un hijo recién nacido, tenía que salir, trabajar todos los días para tratar de traer comida a su hogar. Incluso habiendo sobrevivido toda esta situación inhumana, porque realmente el frío, el invierno en Siberia, son condiciones que, gracias a Dios, nosotros no podemos ni imaginar. Mi familia nunca se consideró sobreviviente. Consideraron que ellos tuvieron mucha más suerte que las personas que habían realmente vivido en la tragedia del holocausto, de los campos, de los guetos, de los campos de exterminio. Pero realmente yo siempre crecí con el holocausto como parte de mi historia. Y tuve, digamos, la suerte, la dicha de casarme con mi esposa, que también viene de una familia que es sobreviviente del holocausto. Para ella sí, el holocausto era una historia mucho más cercana, porque su abuela nació en un campo de concentración. ¿Nació? Nació en un campo de concentración. ¡Oh, Dios! De hecho, ella, dicen que es rusa, pero realmente no era parte de Rusia, era parte de Rumania, donde nació. Por ejemplo, en aquellos momentos de la guerra, la abuela de mi esposa no tiene un acta de nacimiento original. Y su historia es realmente una historia que muestra o nos deja entender un poco todas esas, digamos, esas cosas increíbles que ocurrieron durante el holocausto. Porque ellos se salvaron, porque la bisabuela de mi esposa, Silvia, se llama, como mi mamá, además, las casualidades de la vida, estaba con su familia, estaba recién casada, a punto de montarse en un tren. Los soldados alemanes los habían mandado a montarse en un tren. Y llegando al vagón, llegando a la estación, un soldado alemán la reconoció. Ellos habían estudiado juntos en el liceo, antes de la guerra. Y este soldado alemán estaba perdidamente enamorado de la bisabuela de mi esposa. Y le dijo, Silvia, no te puedes montar en este tren. Este tren va a un lugar del que no hay retorno. Y le dice, pero tengo a mis hermanos, tenemos toda mi familia. Le dijo, no, 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 ustedes se vienen conmigo. Y se fueron los hermanos. Pero la mamá quedó desaparecida. Y pasó toda la guerra. Su familia se escapó. Lograron llegar a Israel. Vivieron en Israel los años de la independencia de Israel. Luego fueron a Venezuela. Imagínense, ya habían pasado unos 20, 30 años de finalización de la guerra. Y ellos daban a la tatarabuela de mi esposa por perdida. Digamos, como una de las tantas víctimas durante la Shoah, durante el holocausto, que nunca se pudo identificar dónde murieron. Y de repente, un día, les llega una carta. Una carta de Siberia, de la tatarabuela de mi esposa, que estaba buscando a su hija. Ahora, ¿cómo llega esta carta a Venezuela? Imagínense, cuando Dios tiene un plan, no hay nada que se le... Maravilloso. No hay nada que pueda frenar los planes de Dios. La tatarabuela de mi esposa no había perdido la fe en recuperar a su familia. Entonces, ella siempre mandaba cartas a su dirección original en Europa. Ella no sabía que había ocurrido la guerra. No sabía que sus hijos no viven ahí. Para ella, se la llevaron y tuvo una desconexión total. No supo lo que ocurrió en Europa. Y ella siempre mandaba cartas. Y mandaba cartas, parece que me cuentan que tenía una caligrafía muy bonita. De letras góticas, muy, muy bonitas. Y la persona en los mensajeros veían la acumulación de cartas que devolvían, porque nadie las recibía en la dirección. Y que eran muy bellas. Y un día deciden abrir una. Y la abren y ven que es una mamá que está en Siberia buscando a su hija, buscando a Silvia. Silvia, necesito tu ayuda. Necesito, no tenemos comida. Por favor, traten de ayudarnos. Y esta persona no judía en Europa, trabajaba con alguien que había sido contrabandista durante la guerra. Y por casualidad un día le pregunté, miren, usted no conocerá a una Silvia. Y le dice, claro, Silvia Klugerman era mi vecina. ¡Oh, sí! El señor se pone a dar vueltas a ver a dónde había terminado Silvia Klugerman después de la guerra. Y encuentra el rastro y llega a Venezuela. Y gracias a esta persona, pues se logra poner en contacto, imagínense, la bisabuela de mi esposa con su mamá quedaba por muerta hace 30 años. Y empieza un proceso muy difícil porque en la época de la Unión Soviética, Siberia se había vuelto un lugar para prisioneros, no los dejaban liberar. De hecho, hay historias muy interesantes sobre los refusenik, los judíos que querían hacer alidad en la Unión Soviética y no lo permitían. Y empieza un proceso para poder sacar a la tatarabuela de mi esposa de Siberia y llevarla a Venezuela, que gracias a Dios termina con un resultado positivo. Logran reunir a la familia, vivir todavía un par de años en Venezuela, tratar de curar un poco todas esas cicatrices imposibles de curar que es a la guerra. Pero para mí esta es la historia de millones de familias, no es una historia única. Es la historia de esos reencuentros después de la guerra de hermanos que pensaron que se habían perdido el uno al otro, de familias que habían quedado destruidas, pero que nunca perdieron la fe de tratar de recuperar lo que el nazismo nos trató de robar en aquel momento, que era mucho más allá de la vida. La vida es, digamos, un poquito de lo que perdimos en el holocausto, pero la dignidad, la dignidad humana, las ganas de vivir, la fe, la identidad que tenemos como pueblo de Israel, como pueblo judío. Y yo creo que la historia de la familia de mi esposa es justamente un ejemplo de cómo alguien, un sobreviviente un día me dijo, la mejor venganza o la venganza más fuerte que tenemos contra los nazis es seguir vivos, es tener familia, es estar orgulloso de quienes somos, de quienes somos, del Estado de Israel, de nuestro judaísmo. Así que yo creo que esta es una de las tantas de los millones de historias que reflejan eso. Es conmovedor, Isla, es muy conmovedor para mi corazón y qué gratitud siento al único Dios verdadero que permitió el retorno de aquel ser tan amado y ella buscando la ayuda y el Señor la escuchó y nos reúne de nuevo. ¡Qué hermosa historia! Gracias, Isla, por contárnosla. Y lo más impresionante, como ha dicho tan lindamente, Isla, es que no es sólo una historia. Quizás detrás de cada judío haya una historia parecida. Porque así fue. El objetivo de ese hombre perverso era matarlos a todos. Y ustedes conocen lo que han estado viendo en el programa, en la programación del canal. Y ahora oyen que Dios seguía teniendo cuidado. A quien le clamaba, a quien le pedía, en los planes que él tenga para cada vida, está bien. Pero gracias, Señor, por lo que nos cuenta, Ilán, que nos da una fortaleza de fe y de esperanza. Gracias, Ilán, bendito, por contarnos esto. Y voy a permitirme pasar al Rabino un momentito para que nos hable también, Rabino, de lo que significa esa fe que cabalmente mantuvo la bisabuela, sería tatarabuela de la esposa de nuestro querido Ilán. Y usted pueda contarnos un poco, Rabino. Por favor. Yo escuché a uno de mis rabinos, Rabino Ahuáinbe, de bendita memoria. Él dijo, decía muchas veces, si un hombre pudo matar seis millones de personas, un hombre puede dar vida a seis millones de personas también. Si el mal pudo con tanto, ¿cuánto más va a poder el bien? Y esa es la visión que mucha gente piensa que la gente que pasó el holocausto perdió la fe. Cuando en muchos casos, y puede ser que sea la mayoría, muchas veces la gente se aferró a la fe. Víctor Frenkel, gran psicólogo sobreviviente de Auschwitz, él decía que si la persona que no tenía un sentido en la vida, no sobrevivía en los campos de concentración. Y de ahí, él forma todo un sistema psicológico donde dice que la persona tiene que estar claro de cuál es el sentido en su vida. La gente que está aferrada a algo que le da fuerza y que más es aferrarse a Dios, es la gente que podría salir adelante. Me voy a contar una historia que a mí me ha impactado mucho. Había un rabino en Estados Unidos que rezaba con mucha fuerza, más de lo normal, gritaba a la hora de rezar en los rezos, nosotros rezamos todos los días tres veces y decimos una oración que se llama Kaddish. Y el Kaddish se dice para recuerdo a las personas que fallecieron. Cada rezo, varias veces, se dice eso como darle un mérito y conectarnos con la gente que ya no está con nosotros. Y cada vez que decían el Kaddish en su sinagoga, él gritaba con toda su fuerza, amén. Amén, amén. Más de lo normal. Un señor ya mayor. Con él se acercó Rav Pesach Kron, rabino conocido en Estados Unidos. Perdón que le pregunte, pero ¿por qué tanto énfasis en su Kaddish, en su amén y en sus oraciones? ¿Qué historia tiene usted que contar? ¿Qué historia tiene usted que contar? Y por todos lados decía, la salvación de Hashem es un parpadeo, la salvación de Dios es un parpadeo, un abrir y cerrar de ojos. Tanto lo decía que la gente le puso ese apodo, la salvación de Hashem. ¿Cómo está la salvación de Hashem? Y ese era su apodo. Así le decían a él. Pero lo decían en burla. Estaba en la fila para entrar a las cámaras de gas. Y se voltea un compañero de él y le dice, ¿dónde está la salvación de Dios en un parpadeo? Mira dónde estamos parados. La respuesta de este señor fue, la salvación de Dios es un parpadeo. Entrando a las cámaras, pasa el compañero de él, la puerta se está cerrando y le dicen, tú ya no cabes, tú ya no puedes entrar. Mientras la puerta se cerraba, su compañero le dice, reza por mí. Tú que te salvaste, pide por mí. Y así fue. Él se salvó y durante toda su vida, decenas de años que él vivió con salud, cada vez que tenía la oportunidad de rezar diariamente, tres veces al día, él decía a ese Kaddish, con toda su fuerza, por su compañero que dio ese paso adentro y por la salvación de Dios que fue en un parpadeo. Qué hermosa historia. Qué hermosa, David. Para darles una idea, solo para ubicarnos, podían matar simultáneamente a mil quinientos judíos en Auschwitz-Birkenau. En una sola vez, los metían dentro de una falsa idea de un baño, de una ducha, y ahí estaban desnudos todos aquellos que iban a matar con el gas ciclón que caería sobre ellos. pueden imaginar esa fila y pueden imaginar a ese varón que le decía siempre a Dios, amén, con toda su alma, como el rabino nos lo cuenta. en la fila y ya no hay espacio. Solo voy a imaginar que estaban en Auschwitz, en la región donde estaban los crematorios y tanta horripilante historia de la humanidad. y ahí la puerta se cerró, no caben más. Pueden ver a Dios, pueden ver a una fe manteniéndose en la posición de que en un solo parpadeo está Dios para salvarnos. Es conmovedora la historia, pero sobre todo cuando entendemos de que estamos hablando no se trata de un grupito de personas, son mil quinientos simultáneamente. Esa es la historia que hemos estado transmitiendo en el canal y es la historia que nunca debemos de dejar de conocer y no olvidar para que nunca se repita semejante historia. Rabino no quise interrumpirlo, pero me conmovió porque recordé lo que he podido ver, estudiar, leer con respecto a lo que fue el holocausto y puedo ahora comprender la impresionante actitud de un hombre agradecido con el Todopoderoso, el único Dios verdadero diciéndole ¡Amén! ¡Amén! Si esa pasión que él tenía la tuviéramos todos por el que merece toda adoración sería un mundo diferente pero no es así. Y lo sabemos. Pero Rabino, continúe por favor. La fe, una vez escuché a una persona sobreviviente que le preguntaron ¿Cómo no estás enojado con Dios? Dice, enojado estoy dijo el sobreviviente pero no lo niego, él estaba conmigo. La situación era tan difícil que podía estar molesto pero ¿cómo me voy a pelear con él? No puedo pelear con él, es Dios. Yo lo necesito para sobrevivir. No entiendo lo que pasa y nadie lo puede entender jamás. Nadie puede entender esa atrocidad. había una gran Hasidut. Hasidut es un grupo de judíos muy ortodoxos que usan unos sombreros como con pelo y son un grupo, son muy unidos, se unen mucho a su Rabino. Es una línea. Y esta Hasidut se llamaba la Hasidut de Gur. Ese es el nombre. Lo estaban metiendo a las cámaras de gas al Rebe, al Gran Rabino y a muchos de sus discípulos. Y estando ahí dijeron ¿Qué día es hoy? Alguien recordó que ese día era el día de la Simjatora significa el día donde celebramos el término y el reinicio de la lectura del Pentateuco cada año. Y es un día de fiesta para el pueblo de Israel. Dijeron hoy es Simjatora hay que bailar. Entrando en la cámara de gas se pusieron a cantar y a bailar. Todos con todas sus fuerzas. Y los soldados nazis preguntaron ¿Qué están haciendo? Están bailando, están cantando, están locos. No los vamos, están cantando porque se van a morir, no los vamos a matar. Y cancelaron el gas y sacaron a todos de la cámara. No les vamos a dar el gusto de morir. y así se salvó toda esta jaciduta. ¡Qué impresionante! Y es increíble la fe, el amor. No vamos a perder la conexión con Dios, con su Torah, con su Biblia hasta el último instante bailar de la alegría de que somos parte del pueblo elegido. para mí esas historias son tan conmovedoras y demuestran que la fe no se pierde inclusive en los momentos más difíciles. Obviamente cada persona tiene sus pruebas y me dijo un rabino una vez, Rav Steyman, el gran rabino de Israel, decía así, si uno ve a una persona que sobrevió el holocausto tiene que pedirle una bendición. Una persona que sobrevió el holocausto y tiene fe es un santo y se le tiene que pedir bendición. Impresionante. Vaya que sí. Lo que ha dicho Rabino podemos aplicarlo en el año de adoración, un año de adoración que el canal ha estado desde que nació el 1 de enero en nuestro calendario gregoriano. Vemos que pusimos un año de adoración pero cuando él ha dicho que los judíos en la cámara de gas se pusieron a danzar, a bailar porque era el día en el que comenzaban con Génesis para terminar en Deuteronomio los cinco libros del Pentateuco y los nazis los ven y no quieren que mueran con gozo. Puedo interpretarlo de esa manera. Están locos. No les vamos a dar gusto, no se van a morir. ¿Quién estaba detrás para evitar que los mataran? a quien estaban adorando por ser en su fe el reinicio de leer su palabra sagrada y en un año de adoración que el canal ha estado tratando de invitarlos a adorar al único Dios verdadero, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, a nuestro Salvador por supuesto porque somos cristianos. ven el significado que tiene adorar en medio de la prueba. Es un significado que va más allá de lo que el hombre pueda imaginar en su mente en medio del dolor, en medio de la dificultad, en medio de la persecución, en medio de lo que sea. Adoremos a Dios. Eso ha hecho Rabino, ha provocado en mí un sentimiento de gratitud porque he tratado de que este año adoremos al único Dios verdadero en cualquier circunstancia, en cualquier momento, no importa cuál sea, él merece nuestra adoración, es digno de adoración, es el único al que debemos de adorar. Por lo tanto, esta historia no la voy a olvidar jamás y la ha transmitido alguien que la ha experimentado, que la conoce y valoró mucho lo que nos ha dado Rabino a nosotros como cristianos y al pueblo de Guatemala en general para enseñarnos algo. Él siempre está viendo lo que hacemos y él nos recompensará como él quiera o no, es su voluntad porque a una muerte cuando morimos en él tiene una razón y un sentido. El que no sabe para qué o por qué debe morir no sabe para qué está viviendo. Entonces, creo que lo que estamos oyendo nos da fortaleza, nos da ánimo y en medio de tantas bendiciones que estamos recibiendo quiero que sigan oyendo a quien nos está bendiciendo. Por favor, Rabino, cuéntenos algo más lo que sienta en su corazón. Me gustaría contar otra historia porque el judaísmo cuenta muchas historias no por la historia sino por el aprendizaje que llevamos de cada historia. Y nos ayuda a entender y ver cómo vivir con fe y seguir un ejemplo de vida. Había un gran rabino llamado Rabelhanan Basserman. Él tenía una yeshiva, una escuela de estudio de Torah muy importante en Europa. Cuando la guerra comenzó él estaba en Estados Unidos buscando donaciones para mantener su yeshiva, su escuela. y pasaron un año quizá y le dijeron que en Europa estaban haciendo atrocidades contra los judíos, que él no podía volver. Él dijo, yo tengo que volver, todos mis alumnos están en la yeshiva, yo no voy a dejar que ellos estén solos. y volvió a Europa dando una clase en la yeshiva entraron los nazis y se llevaron a todos incluyéndolo a él. Estando en la cámara de gas, en los últimos momentos, antes de entrar a las cámaras en las filas, él le dijo a todos sus alumnos, hoy no tenga ni un pensamiento negativo en contra de Dios. Dios nos escogió como sacrificios para su templo. Aquí está subiendo el humo, aquí estamos siendo sacrificados, es nuestro, así Dios decidió, no podemos tener ningún pensamiento porque nuestra Torah dice, el que tiene un pensamiento negativo a la hora de un sacrificio, el sacrificio no funciona, tenemos que ir todos con pureza de corazón y entregarnos porque esa es la voluntad de Dios. Lamentablemente en este caso así fue, ellos fueron sacrificados por Dios para estar más cerca de él en una situación tan difícil y tan dura, pero en ese instante en lugar de negar, en lugar de cuestionarse, en lugar de desconectarse, Dios nos escogió para morir a lo que se dice en el judaísmo Kiddush Hashem. Morir al Kiddush Hashem significa cuando uno muere porque es, ¿por quién es? Los judíos que murieron por ser judíos, los judíos murieron por estar apegados al pueblo de Israel, murieron por la voluntad de Hashem porque ellos así son, son judíos, murieron por ser judíos y alguien que muere en esa actitud es directamente recibido en el cielo porque él no tiene más control más que murieron por ser judíos, no eran por malas o buenas personas, no importaba si eran más morenos, menos morenos, más altos, menos altos, no hombre, mujer, niño, no había diferencia, factor común ser judío y aún así no perder la fe, estar apegado con Dios en el último momento más difícil, ese es un mensaje que tenemos que absorber en nuestras vidas. Lo es, Rabino, y gracias por compartirnoslo porque aumenta nuestra fe, también la aumenta y gracias de verdad. Yo estoy seguro que el programa que están viendo ahora les motiva a tener más confianza y dependencia de la omnipresencia de un Dios verdadero. Él está en todo lugar y sus planes para nuestra vida siempre se cumplirán, incluyendo nuestra muerte, cuando Él quiera, como Él quiera, la muerte y la vida son de Él. Así es que me puedo sentir agradecido de que nuestro querido invitado pueda decirnos como Rabino, con su autoridad espiritual, en lo que significa su fe judía, a la que respetamos y bendecimos cómo es la fe verdadera, probada en el momento en que Dios nos permite ser probados. Le animo a que considere que la prueba que tenga no es ajena al amor que Dios tiene por usted, no lo es, solo agradezcale a Él lo que Él quiera hacer porque lo ama. así es, usted lo ama a Él, pero Él lo ama a usted. Gracias. Ilan, al escuchar al Rabino algo tan inspirador, ¿qué siente su corazón? mire, la verdad es que escuchando al Rabino y usted, el holocausto hoy en día, porque muchas veces nos pregunta la gente por qué es tan importante seguir recordando este momento de la historia, ya pasó, ya digamos, por qué, por qué lo traemos a colación todos los años para las comunidades judías dos veces al año, porque el 27 de enero, que representa el Día Internacional del Recuerdo del Holocausto, pero también existe Yom HaShoah, que es, según el calendario judío, el Día del Recuerdo del Holocausto. Entonces, ¿por qué tener esta constante? ¿Por qué recordar? Yo creo que la respuesta está en esta conversación y es que el holocausto nos deja lecciones universales que tenemos que traer con nosotros, porque los genocidios no son ajenos a nuestra realidad, lamentablemente, seguimos viviendo en un mundo donde el ser humano sigue siendo capaz de aniquilar a personas, asesinar a personas por su identidad, por cómo son, por cómo se ven. Quizás el holocausto tuvo un alcance al que, gracias a Dios, otros genocidios no han llegado, pero no hemos aprendido la lección. Creo que mucha de esa lección es justamente el tema de nuestra fe, nuestra identidad, cómo asumir los obstáculos que nos presenta la vida. Pero también cómo ser tolerantes con el otro. Y yo, por ejemplo, como venezolano, lamentablemente, viví la intolerancia. Obviamente, no se puede comparar con lo que vivieron mis antepasados en Europa, pero Venezuela fue un país que persiguió o acusó a la comunidad judía durante muchos años. Fue un país donde el presidente en aquel momento del país se volvió la figura pública antisemita de Latinoamérica, trayendo acá una corriente que es ajena a la naturaleza del latino. El latino es una persona muy receptiva, que ama mucho a los demás, muy de sociedad. Y lamentablemente, cuando Chávez en su momento empezó a diseminar este odio en nuestra sociedad, sí tuvo un golpe muy fuerte en nuestra sociedad. Yo recuerdo a los 14 años estar yendo al colegio, el colegio judío, y al momento de llegar al colegio ver al ejército de Venezuela cerrando las puertas del colegio. Y cuando fuimos a ver qué pasaba, el colegio estaba siendo allanado por los militares venezolanos, enviados por Chávez, pues en una forma de amedrentar a la comunidad. Pero ese nada más fue el comienzo. Imagínense un niño de 14 años yo vengo de una casa mixta, mi papá es católico, mi mamá es judía y en mi casa siempre se ha respirado diversidad. Y por primera vez en la vida, a los 14 años, sentí que mi identidad como judío era, digamos, me estaba afectando en mi país. Y luego escuchar al presidente maldiciendo al Estado de Israel y todos sabemos lo que ocurrió después. Pero sí nos afectó muchísimo como judíos ver una sinagoga, siendo atacada. La sinagoga principal, Sefaradí, entraron en la noche después de Shabbat a destruir la Torah, a vandalizar la sinagoga. Y fue la primera vez que yo sentí realmente que mi identidad estaba siendo una razón de ataque en el país que había recibido a mi abuela que estaba escapando del holocausto. solamente dos generaciones después volver a ver estas tonadas antisemitas que gracias a Dios fueron temporales y gracias a Dios el pueblo venezolano en realidad no es un pueblo antisemita ni de odio. Es un pueblo que ha sufrido mucho, pero, digamos, no fueron situaciones que perduraron en la historia. Pero a mí, como joven, me marcaron muchísimo. y creo que eso justamente es la razón o la importancia, digamos, de tener espacios como estos en los que podemos compartir un poco la historia del holocausto que además está siendo cuestionada por muchos. Aunque nos parezca increíble, aunque tengamos sobrevivientes, tengamos historias tan reales como la de mi familia, las historias que contó el rabino y que vimos durante todo el día de la transmisión de hoy, hay gente que dice que el holocausto no ocurrió. Hay gente que está convencida de que esto es una mentira. Entonces, este espacio no es un espacio que vamos por sentados. No es un espacio que podemos darnos el lujo de no tener. Y yo creo que en ese sentido Guatemala ha sido realmente una luz para el continente latinoamericano, para el mundo, porque hemos mostrado realmente lo que significa ser amigos de Israel. Recordemos que aquí mismo en Latinoamérica vivimos el atentado terrorista más grande contra el pueblo judío, donde se perdieron más de 80 vidas en el atentado de la AMIA. Y es en el mismo continente latinoamericano donde se está levantando una bandera de apoyo a Israel que está llevando a Guatemala. y yo creo que eso es algo muy bonito para mí como alguien que lleva un año en el país, que está empezando a conocer a la sociedad guatemalteca, sentirme parte, sentirme tan acogido por este país, tan bendecido, tan bienvenido por todos. y yo creo que eso sigue, eso es justamente la importancia de estudiar nuestra historia, que las cosas no podemos dejarlas atrás, aunque haya pasado algunos años, porque la verdad es que no es mucho, hoy estamos conmemorando 75 años en la liberación de Auschwitz, es historia reciente, y veamos que ya en 75 años hay gente que niega, hay menos sobrevivientes, cada vez tenemos menos sobrevivientes, y es nuestra labor como personas que estudiaron la historia, repetirla, contarla, contarla, transmitirla justamente para que no se repita. Mira, nunca imaginé que usted fuera una víctima de lo que es el antisemitismo actual en Venezuela, es muy fuerte para mí escuchar por primera vez conocer a una persona que sufrió a sus 14 años lo que le sucedió, y obviamente puedo ahora comprender que no estamos tan lejanos de lo que ha preocupado a gente que yo amo, que me han dicho justamente vemos brotes de antisemitismo de nuevo en Europa, no en Guatemala, por la gracia de Dios, y agradezco tanto poderlo decir, pero sí me asombra que a pesar de los documentos fílmicos, no solamente escritos que tenemos de la historia del holocausto, se atrevan a decir que no ocurrió, como puede ser, es como negar lo que es real, eso es un autoengaño y a la gente la engañan los que oyen que puede ser que sí, que puede ser que no, yo quiero decirles algo con todo mi amor, el holocausto cuando yo tenía 14 años de edad, la edad en la que usted comenzó a sufrir la persecución o el antisemitismo, vi la primera documental que vinieron a Guatemala, alguien la trajo y la pasaron en el cine real, hasta me acuerdo el lugar en la zona 3 de Guatemala, no me acuerdo por qué estaba allí ni quién me llevó pero yo la vi y vi algo tan horrible como lo que hoy igualmente ha sido duro de ver en la programación del canal en este día internacional de la conmemoración del holocausto, pero a los 14 años yo me agarraba de la silla ¿cómo puede ser? ¿qué es esto? ¿de dónde sale tanta maldad? ¿de dónde sale tanto, tanto cruel hombre tratando a los niños, pateándolos, haciendo horrores a la gente solo por el hecho de ser judíos? No me digan a mí que no existió porque yo he vivido mucho en mi corazón la experiencia desde que era un joven y por lo tanto estoy convencido de que estamos haciendo una negación ridícula, sencillamente absurda cuando alguien se atreve a hacerlo y supongo que vienen los enemigos de Israel que son expertos en hacer confundir a la gente pero no lo van a lograr porque hay gente que defiende la verdad y la verdad es la verdad y la vamos a sostener pero solo quería decirle y me sorprende lo que vivió y doy gracias a Dios que aquí tiene un ambiente pro Israel que amamos a los judíos y yo creo pastor que la única forma de que los malos ganen es si los buenos nos quedamos callados ¿verdad? y eso fue lo que ocurrió en el holocausto eso fue lo que quizás está ocurriendo un poco en Europa lo que quizás está ocurriendo un poco en países vecinos en Estados Unidos con el resurgir del antisemitismo vemos como hubo matanzas en sinagogas este año el año pasado y creo que la labor que ustedes están haciendo usted con el canal 27 y en Guatemala el pueblo guatemalteco de ser vocales por la verdad por la justicia creo que es lo que ha impedido que aquí llegue llegue el mal y creo que es algo que tenemos que ser conscientes de eso porque gracias a Dios tenemos gente que sí que se da la tarea de ser vocal no basta únicamente con apoyar o digamos respetar la historia o conocer la historia sino con contarla transmitirla tomar un compromiso activo de que esto no vuelva a ocurrir porque el slogan el logo de los días de conmemoración del holocausto es nunca jamás y ese es el slogan por una razón y es que realmente esto puede volver a ocurrir si nos quedamos callados Dios no lo quiera esto puede volver a ocurrir y si no es con los judíos pues es con otros pueblos y ya lo estamos viendo y había un poema creo que era de un ruso que decía al principio vinieron por los católicos y como no era conmigo no hice nada después vinieron por los comunistas y como no era conmigo no hice nada vinieron por los negros y como no era conmigo no hice nada se llevaron a los judíos y como no era conmigo no hice nada y cuando vinieron por mí ya no había nadie que me defendiera y es así todos estamos en este mundo y somos hermanos y responsables uno del otro y si no somos si fallamos en esa responsabilidad pues el día que necesitemos la ayuda de los demás vamos a estar solos entonces yo creo que eso es un mensaje que lamentablemente el holocausto nos enseña con una claridad impresionante y que no podemos desperdiciar que tenemos que tener muy presente en todo lo que hacemos todos los días y en todos los aspectos Amén muy cierto gracias por decirnoslo y esa historia es muy importante no se trata de que yo no soy judío no se trata de que debo de preocuparme por lo que le hagan al pueblo judío pueden hacerlo también al cristiano de hecho lo han hecho ya en algunos países como ustedes saben ha habido persecución contra el cristianismo también pero ahora estamos hablando del tema del holocausto que es lo que nos compete Rabino como de nuevo vuelvo a decirle su autoridad me gustaría saber si quiere agregar algo más para edificar a un pueblo para hacernos notar nuestra posición en Guatemala para como Ilan ha recomendado nos mantengamos firmes en lo que hasta ahora Dios nos ha permitido por favor Rabino yo creo que todo en el holocausto es una cuestión de visión que visión uno va a tener y como va a analizar la situación en la historia para terminar del rabino Lau que el rabino principal de Israel por muchos años él es sobreviviente del holocausto y el rabino Lau estuvo una vez con Simón Wiesenthal en Europa en un viaje de los que se hace una vez al año con un grupo para que conozcan los campos y toda la historia y el tan terrible que tuvo Polonia y no olvidarla y entenderla y en los rezos de la mañana el rabino estaba rezando con la gente poniéndose lo que se llama el tefilín que son las filacterias que le dicen en español son unas cuerdas que se ponen en el brazo con pergaminos dentro una caja aquí una caja en la cabeza y se da cuenta que Simón no se pone tefilín él también sobreviviente del holocausto y el rabino le pregunta amigos ¿por qué no te pones tefilín? ¿por qué no rezas? yo estuve en un campo de concentración dijo él y yo vi como un judío pedía comida a los demás para prestar su tefilín la gente hacía fila y le daba su comida para poder rezar el rabino lo tomó la mano y le dijo tú estás viendo a ese judío que negociaba con su tefilín y no estás viendo toda la gente que hacía fila para poder rezar a partir de ese día hasta el día de su muerte se puso tefilín rezó todos los días Simón mi sentada porque el holocausto es una cuestión de perspectiva cuando en las situaciones difíciles uno puede escaparse y negar y alejarse de la fe uno puede dar la vuelta en la cuestión de la perspectiva y ver y acercarse a Dios dentro de las dificultades ver luz la luz dentro de la oscuridad es la que nos ilumina es la que más ilumina un cuarto con mucha luz prendo un foco no, no va a iluminar pero en un cuarto donde no hay luz prendo una luz ¿cuánto ilumina? la luz en la oscuridad a veces es la que más fuerza nos da y más nos acerca a Dios no hay que pedir momentos difíciles Dios nos guarde de esos momentos pero si uno está así en esos momentos difíciles es cuando más uno debe buscar la luz de Dios en la vida y esa es esa es la cuestión más importante para mí en perspectiva del holocausto muchas veces perdemos la fe perdemos las cosas en situaciones difíciles nos alejamos no queremos orar más no queremos estar cerca cuando al revés necesitas en quién abrazar un niño se pierde se enoja con el papá se escapa y se va al parque se esconde en el parque y cuando se da cuenta que está solo ¿qué hace? corre llora grita papá papá ¿dónde estás? y cuando se acerca a pesar de que antes se peleó con él y se escapó corre y le da un abrazo es una cuestión de perspectiva en los momentos difíciles te vas a escapar o vas a darle un abrazo a tu padre vas a quererlo abrazar de nuevo darle un beso y estar cerca de él y eso es lo que tenemos que entender en las situaciones difíciles en el holocausto escuchando esta historia uno no debe alejarse sino por lo contrario acercarse a la fe acercarse a Dios y cambiar la perspectiva de las cosas por lo menos estamos vivos podemos ser libres no nos persiguen por lo que creemos no nos persiguen por quien somos aquí en Guatemala es una bendición tenemos que ser fuertes con esa decisión fuertes con esa esencia con esa lucha que tiene el pueblo guatemalteco de identidad de saber quien es y no dejarse llevar por lo que el mundo y los medios nos hacen querer creer tratar de engañarnos de que el holocausto no existe cuando tenemos gente en la familia con un número en el brazo que le van a hacer por placer un tatuaje donde la persona en lugar de nombre se convierte en un número o nos vamos a pegar a Dios y reconocer la verdad y por medio de la verdad y el amor no el odio el amor es el que va a recordar el holocausto la búsqueda de la paz y del amor como dijo Ilán y así dijo el rebe de Viale en las cámaras de gas encontró que estaba con una uña escrito la palabra venganza alguien en su desesperación con las uñas hizo un hoyo en la pared dijo el rebe cuál es nuestra venganza que yo estoy aquí que yo tengo hijos que podemos continuar y que podemos seguir adelante y que hemos crecido y tenemos la tierra de Israel el estado de Israel podemos ser libres podemos ser judíos y no tener miedo de quienes somos donde están los nazis donde está el pueblo de Israel que ese es el mensaje y la cuestión de perspectiva que tenemos que tener en este día tan difícil gracias muchas gracias gracias tal vez Ilán y ustedes lo sepan Rabino no lo sé en Haifa la embajada cristiana tiene una casa muy grande con 70 sobrevivientes del holocausto no nos caben más por presupuesto pero en la medida que va cada uno de ellos partiendo por la edad estamos atrayendo a alguien más que pueda necesitar estar ahí reciben atención médica reciben entretenimiento todos los cuidados su alimentación su dormitorio y cuando yo visité por primera vez esa casa me sentí tan agradecido de ver a personas marcadas con el número sonriendo diciendo estoy viva estoy vivo aquí estoy y hablando en el idioma hebreo en el idioma que ellos tenían originalmente alguien interpretaba nos daba una interpretación y quiero decirles que la embajada cristiana Rabino Eilán hacemos algo poquito realmente es poquito con la liya ya hemos traído más de mil no sé cuántos miles de judíos de Rusia de Etiopía de varios lugares y también esa casa en especial cuando nos reporta que ya partió Bulano que ya partió Mengano ya los hemos reconocido y nos bendice tanto apoyarlos y eso es parte de lo que puedo dar testimonio personalmente que ellos nos han contado sus historias y son tremendamente fuertes y ahí hay gente que era niña niños porque ahora son grandes ya mayores pero eran niños vieron a sus padres irse y no verlos más en uno de los vagones donde los sacaban hacia a yo creo que o a cualquier campo de concentración entre los 27 campos de exterminio que hubo en diferentes partes de Europa pero creo que es importante contárselos para decirles algo la embajada cristiana y los cristianos siempre los hemos amado y la razón está en la biblia Rabino Gilán hoy entrevisté a su esposa respetable esposa y a la vicepresidente de la comunidad vicepresidenta de la comunidad y le digo para un cristiano es fácil amar al pueblo judío no sólo por la promesa del capítulo 12 del libro de Génesis bendecida y que te bendijere no porque toda la historia de la cristiandad se basa en esos libros que escribieron judíos inspirados por Dios tenemos tenemos a diferencia de ustedes que tienen 39 libros Rabino nosotros tenemos 27 más que es el Nuevo Testamento como usted sabe pero puede ahora comprender que el cristianismo que lee la biblia la condición es leerla no sólo a meter a la iglesia sino leer la biblia nos provoca el entendimiento de que hay un Dios que decidió darles esa tierra Eretz Israel que el decidió darnos a través de su pueblo elegido su revelación que está contenida en la Torah en las sagradas escrituras y por lo tanto podemos ir viendo porque el cristianismo llega a ser tan amigo del pueblo judío y los amamos y los hemos amado desde que conocemos la escritura y les conté en la oficina brevemente que mi primer viaje fue al año de ser convertido y se me abrió el entendimiento respecto al pueblo judío como no se imaginan y respecto al Dios de Israel gracias por estar aquí es un programa muy bendecido porque aunque no puedo evitar cuando tocamos el tema del holocausto nunca he podido derramar dejarle derramar lágrimas no puedo toca mi corazón este programa lo he sentido con esperanza lo he sentido como ánimo a pesar de todo Israel existe y así será porque hay un destino que Dios decidió para su pueblo y está en la palabra de Dios aprecio mucho el tiempo que han dedicado el trayecto que para venir acá estamos lejos de donde ustedes están les tomó mucho tiempo estoy seguro y va a tomar más tiempo el regreso espero que no sea así pero gracias por estar en este día con nosotros y estas puertas de un canal que Dios levantó para gloria de su nombre y por bendición de Guatemala por favor están abiertas de par en par para la comunidad judía de Guatemala para los que aman al único Dios como hemos dicho en varias ocasiones porque es al mismo Dios al que nosotros amamos gracias por haber venido que Dios los bendiga bendiga a su familia bendiga a su familia rabino y que tengan un día de oración no sé qué harán el lunes pero nosotros siempre estaremos orando por ustedes que Dios los bendiga es mi ruego y mi súplica al único Dios verdadero te adoro Señor y te bendigo gracias rabino muchas gracias a usted muchas gracias ha sido un placer estar aquí y que tenemos luz siempre en todo lugar donde vayamos ese amor que usted tiene nos hace a nosotros una responsabilidad de ser quien debemos ser bendito sea gracias muchas gracias pastor muchas gracias por la invitación y el sentimiento es mutuo la comunidad judía de Guatemala está a las órdenes de Guatemala para seguir cultivando todo este amor que tenemos y ojalá podamos ser tan optimistas como los sobrevivientes del holocausto que justamente como decía el rabino vive en su vida y usted que conoce sobrevivientes a plenitud con mucha felicidad con mucho optimismo sin rencor y muy claros de que vinimos al mundo a ser bien así que eso es lo único que tenemos que hacer muchas gracias por la invitación y esperemos que este sea el primero de muchos que así sea muchas gracias gracias por su atención continuaremos teniendo una programación hasta la medianoche solamente habrá un espacio de un par de horas con las series que estamos presentando pero continuaremos conmemorando lo que hoy hemos estado conmemorando el día internacional del holocausto para gloria del Dios eterno y bendición del pueblo judío para que nunca más nunca jamás se repita el holocausto que Dios los bendiga a todos y como siempre nos despedimos en la hora de Israel Shalom y hasta pronto nos vemos en la próxima Gracias por ver el video.